Cristo me ayuda por ella a vivir, Cristo me ayuda por ella a morir, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento me entrego mi ser, cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Siento pesares muy cerca el estar, siento dolores alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor, cada momento me guarda el Señor. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor, tengo tristeza que inspira valor. Tengo conflictos o penas aquí, cada momento se acuerda de mí. Tengo amarguras o penas aquí, cada momento conmigo Él está. Tengo amarguras o penas aquí, cada momento conmigo Él está. Cada momento conmigo Él está. Tengo amarguras o penas aquí, cada momento conmigo Él está. Tengo amarguras o penas aquí, cada momento conmigo Él está. Siempre anda junto conmigo Jesús Cada momento la vida me da Cada momento conmigo Él está Hasta que llegue su gloria a Él Cada momento le entrego mi ser